muy buenos amigos youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un vídeo un tanto especial no es un gameplay no es un vídeo de opinión no es vamos a hacer referencia a un juego como cómo se ha desarrollado la historia y demás es un vídeo digamos que es como la celebración de haber alcanzado la cifra de mil vídeos la verdad es que el canal si los conocéis surge en 2006 el canal es un canal veterano ya lleva más de 14 años en activo que tuvo sus periodos de dejarlo aparte y retomarlo y a partir del lancamiento de xbox one fue cuando volvía a subir vídeos gameplay ya centrado con una captura de bala y demás y a partir de ahí yo subiendo diferentes títulos que con intendo switch me lancé muchísimo más a subir en diferentes juegos tenéis varios juegos completos en el canal en la lista de reproducciones y bueno pues poco a poco voy intentando aumentar el el contenido del canal si podemos decir que de esos mil vídeos 134 por ejemplo están subidos ya este mismo año 2020 quiere decir que a partir de este año es cuando más le dado al canal también estoy como intentando ampliar un poco la la gama de contenidos a intentar alcanzar a más más público como vosotros que no estáis apoyando con más suscriptores y que os agradezco y espero que pronto lleguemos a la cifra de mil que es mi objetivo desde hace muchísimo tiempo bueno pues es un objetivo que tengo fijado llegar a la cifra de mil ya me parece increíble me parece increíble las 425 que hay ahí y que sois increíbles y que no sea un vídeo especial así desde los 300 vídeos creo recordar que me puse un casquero de jefe maestro de un cosplay que hice para una carrera y que os dejar aquí la miniatura del vídeo por si lo queréis ver y que bueno le explico más o menos cómo comencé en el canal no quiero hacer un vídeo parecido a él quizás alguna una referencia a un vídeo y suficiente ya os digo que ampliado un poco más el contenido para llegar a más gente también por ejemplo ahora últimamente estoy subiendo análisis de animes que suben a netflix y cosas opinión también estoy subiendo como vídeos de videojuegos de la historia de cómo he llegado y si pueden volver a aparecer en nuestras vidas como puede ser presentar baño de azúcar y demás y bueno vídeos de noticias que también he intentado y que iré subiendo poco a poco vídeos de opinión y bueno los gameplays de siempre los gameplays quiero que no desaparezcan quiero que se hagan parte del canal siempre porque el canal surgió la parte de que surgió por el viaje a japon que hice en el año 2006 que por eso se creó el canal también es para el tema de gameplays ya subía gameplays cuando estaba la wii cuando estaba la 360 eran gameplays muy caseros eran gameplays de poner una cámara delante de la televisión decir en casa estar en silencio por favor que quiero grabar eso y no hablar o sea grabar la jugada y demás son vídeos que son antiguos vídeos que todavía tienen reproducciones la verdad me sorprende pero hay muchos vídeos que todavía tienen reproducciones trailes de videojuegos que también todavía tiene sus reproducciones y bueno son vídeos que son antiguos hay algunos que han retirado como puede ser el primer vídeo que subí al canal que fue de presidencia de la película de la facción casualmente el es of tenis la facción la serie que han creado en explíc es uno de los vídeos más demandados por mi canal ahora mismo os lo agradezco la verdad la oportunidad y que se haya suscrito al canal ofreceré mucho más contenido de este tipo si os gusta también quiero expandir un poco el contenido digamos en directo sí que intentado en su plataforma de mixer hace un año cuando división 2 hacer un gameplay y con forza pero no no conseguía conectar con el público digamos no con él seguía obtener una franja horaria para tener público y demás es difícil la verdad de conseguir una franja horaria con tema laboral familiar y demás pero bueno voy a intentarlo actualmente mixer ya sabéis cómo funciona la cosa a mí será desaparecido ellos sería una plataforma donde quiero crecer que también sería valida hacer un directo siempre lo miraré también me gustaría la plataforma twitch y que bueno quizás esos directos también intentaré apartarlos un poco y sacarlos a vídeos de youtube si son de interés y son bien recibidos y continuaré creando contenido de este tipo si es este si es de vuestro agrado un poco más decir os dejo con un vídeo de referente a más o menos cómo han sido estos años a cómo han ido pasando el tiempo hemos ido cambiando físicamente y bueno es un poco también como quien dice perder la vergüenza e ir hablando delante de la cámara como hacemos ahora mismo quizás esto me lo haces hace diez años y te digo pues yo no voy a hablar delante de la cámara y ahora es justo estamos aquí delante de la cámara perder el miedo perder la vergüenza y como todo en la vida hay que seguir adelante espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis voy a dejar un vídeo pequeño de cómo ha sido este paso de estos 14 años los mil vídeos de ahí hemos superado la cifra de mil vídeos y era un vídeo que tenía pendiente para hacer y quería hacerlo antes de que se disparara mucho más la cifra de que había pasado más de largo espero que el próximo vídeo antes de los 2000 sea el de los mil suscriptores este 2020 voy a seguir a opinión a intentar conseguir esa cifra y si estáis viendo este vídeo y todavía no estáis suscritos pues me haríais un enorme favor si os suscribís y le dais un like a este vídeo y poco a poco pues seguimos seguimos adelante ya sabéis podéis seguirme en las redes sociales está tu twitter como instagram que lo tengo abierto y que poco a poco iremos creando más contenido muchas gracias y hasta pronto no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.